Y llegó el momento de hablar de economía aquí en France 24, para ello me acompaña en el estudio Daniela Blandón. Daniela, buena noche, bienvenida. El desempleo en Estados Unidos bajó en el mes de febrero. Hola Raúl, buenas noches. Mire, antes de la pandemia, la tasa de desocupación en Estados Unidos estaba en 3,5 por ciento. Ahora quedó prácticamente estable en 6,2 por ciento, la más baja desde que inició la pandemia, llegó a dispararse hasta el 14,7. La sorpresa vino por el lado de la creación de plazas laborales que en febrero fue de 379 mil, cuando en el peor momento se perdieron más de 20 millones de empleos en un solo mes. Sumando y restando, Raúl, cada mes al final se tiene que de los 22,2 millones de puestos de trabajo perdidos en la crisis, unos 12,7 millones ya se han recuperado. El presidente Joe Biden reaccionó con un llamado a aprobar un nuevo plan de estímulos. Parte del crecimiento del empleo del mes pasado es el resultado del paquete de ayuda de diciembre, pero sin un plan de rescate, estos avances se ralentizarán. No podemos dar un paso adelante y dos atrás. Daniel, en otras noticias, Bruselas y Washington hacen las paces, pero temporalmente. La Casa Blanca lleva casi dos décadas de pelea con este grupo de países. Se acusan mutuamente de dar subsidios ilegales a sus gigantes aeronáuticos Boeing y Airbus. Como parte de la pelea, se han impuesto aranceles millonarios en los últimos años. Hace apenas un día, Londres y Washington anunciaron una tregua, y ahora lo hace la Unión Europea, de la que Reino Unido ya no es parte. Por cuatro meses ya no habrá aranceles sobre productos que al año representan unos 11.500 millones de dólares. Los grandes beneficiados por el lado europeo son Raúl, desde los aviones y repuestos, hasta vinos y mermeladas de Francia, aceitunas españolas, licores y quesos. Daniela, ¿y el precio del petróleo llega a su mejor nivel en un año? La referencia WTI está en 66 dólares, algo no visto desde abril de 2019, mientras que el Brent está casi en 70 dólares, su máximo valor desde enero de 2020. Este repunte se debe a que la OPEP Más, que es el grupo de países exportadores más Rusia, decidió esta semana mantener sus recortes de producción. Ambas referencias son bastante utilizadas en América Latina, por eso el buen precio les conviene a los grandes productores de la región, como lo son México, Brasil, Venezuela, Colombia y Argentina. Ecuador, por ejemplo, que no produce mucho petróleo, su economía sí depende de estas divisas. Vamos ahora con una paradoja, Daniela, en Cuba hay oficios que persisten gracias a la escasez crónica. Raúl, el coronavirus lo que ha hecho es agravar la crisis de desabastecimiento intermitente que por décadas ha azotado al país caribeño. Por eso, para muchos habitantes, reponer lo que se gasta o se rompe simplemente no es una opción. Hay un sinfín de artículos que en otros lugares serían desechados, pero que en Cuba reciben una segunda oportunidad. Por eso existen los rellenadores de encendedores, los limpiadores de ollas o reparadores de paraguas y anteojos. Pero dejemos que sean ellos mismos quienes nos expliquen qué es lo que hacen, Raúl. Yo relleno, reparo, yo hago de todo aquí. Cambia la piedra. Les cambio las piedras y reparo fosforera. Yo hago de todo, todo lo que tenga que ver con una fosforera. Después que le damos la candela, el agua fría es el encargado de darle la claridad y de ahí pasa la máquina donde le damos el pulido, donde le damos el brillo. Hay olla que tú la pones ahí y puedes darle candela tres días, que no se echan a perder. Pero las pones desde las modernas ahora se derriten al momento. Daniela, indicadores, ¿cómo cierran las bolsas al final de la semana? Raúl, la bolsa de Nueva York despidió una semana de altibajos marcada hoy justamente por el informe de empleos. Las bolsas europeas bajaron a pesar de estos datos de Estados Unidos que fueron considerados alentadores. Y en América Latina hubo resultados dispares, caída de más del 1% en Buenos Aires. Para finalizar, ¿qué nos trae como cifra del día? 11,5 millones de dólares de Raúl. En esto fue subastado esta semana en Londres un cuadro de un paisaje marroquí que pintó nadie más y nadie menos que Winston Churchill. Este fue un regalo que el líder británico de la Segunda Guerra Mundial le hizo al entonces presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt. El precio pagado por el cuadro que estaba en poder de Angelina Jolie es hasta ahora el más alto pagado por una obra del ex primer ministro británico, Raúl. Así es, Daniela. Muchísimas gracias como siempre por toda la información económica. Ustedes también. Gracias. Continúen con nosotros. Buena noche.